Bueno, y llegamos al bloque final de esta introducción 101++ al Object Script. Parecía ya que faltaba algo, ¿no? ¿Qué pasa con el SQL? Vamos a entrar enseguida con ello, pero antes déjame que te hable un poco de lo de multimodelo. Si te has acercado al mundo de Iris, de la ingestión de datos masiva y de la interoperabilidad, ya sabrás de primera mano que el origen y el formato de los datos con los que las soluciones tienen que trabajar puede ser muy diverso. Eso plantea unas exigencias especiales en lo que respecta a las capacidades de integración con terceros y al manejo de información en distintos formatos. Básicamente en lo que se refiere a cómo recibir esos datos, transformarlos, a veces normalizarlos y almacenarlos. Pero al final, una vez almacenados, los datos son los datos, son únicos. Entonces, ¿qué significa esto de multimodelo? ¿Qué nos quieren decir cuando nos cuentan que Iris es una plataforma multimodelo? Bueno, pues como digo, el concepto parte de la base de aceptar que los datos deben ser y son únicos, pero que igual que nos vienen de distintas fuentes y en distintos formatos, debemos ser capaces de mostrarlos o proyectarlos al exterior de forma y en el formato acorde al paradigma que queramos o necesitemos usar. Lo que nos va a permitir Iris es precisamente eso, proyectar nuestro modelo de datos y, por tanto, presentar nuestros datos según varios paradigmas. Relacional, con soporte completo y ampliado a SQL, orientado a objetos, soportando, como hemos visto, la presidencia de objetos, jerárquico, vía globals o array dispersos, como los queramos llamar, no SQL, como documentos JSON o como si fuera una base de datos key value y todo ello, como vamos a ver, de forma transparente al desarrollador. En este bloque lo vamos a ver de forma muy clara en lo que respecta a la orientación a objetos y al SQL. ¿Esto qué significa por ir entrando en harina? Pues significa que cuando creas una clase para trabajar con objetos, Iris pone a tu disposición la tabla o tablas necesarias para que puedas consultar también desde SQL los datos asociados a los objetos de esas clases según un abordaje puramente racional. Igualmente, si decides atacar Iris como si fuera un motor racional puro, puedes hacerlo y crear tablas como harías en cualquier otro motor racional, pero Iris, también sin que tú tengas que hacer nada, creará la clase asociada a cada tabla y te permitirá acceder a los mismos datos de esas tablas sin duplicar nada, pero como si fueran objetos. Y claro, todo esto afecta a ObjectScript. Por eso te lo cuento, porque al final hace que ObjectScript tenga que ser también multiparadigma y tratar con datos racionales, objetos, globals, JSON al mismo tiempo y de forma nativa. Hemos visto casi todo ya. Ahora vamos con el SQL, que es de lo que va este último bloque. Venga, manos a la obra. Bueno, y para ello vamos a verlo en la práctica volviendo a nuestro modelo de clases que vimos en el bloque de objetos, aunque quizá no sólo se trate de un modelo de clases. Vamos a ver en qué se ha traducido nuestra definición de clases si nos acercamos a Iris, pero esta vez tratándolo como una base de datos relacional. Para eso, tengo aquí un cliente JDBC, como es de Dbiver, puede ser cualquier otro. Dbiver ya ha definido la conexión con Iris, con el MSPACEUSER, que es donde teníamos definido nuestro modelo y veamos que nos muestra. Como vemos aquí tenemos la conexión, tenemos ya varias clases del sistema, varias tablas y aquí tenemos nuestro modelo. Hago doble clic y básicamente nos muestra las tres clases que habíamos creado, pero desde una perspectiva relacional. Si os fijáis, al pasar nuestro modelo de clases al modelo relacional, él automáticamente, de forma transparente para nosotros, lo que ha hecho es, por ejemplo, convertir los objetos Serial en columnas, perdón, las propiedades del objeto Serial, lo que era una sola propiedad en mi modelo de clases, lo que hace es convertir esa propiedad Serial en varias columnas de la tabla, en este caso, empleado, tantas columnas como propiedades a su vez tuviese este objeto Serial, el objeto domicilio. Por otro lado, por ejemplo, si os acordáis, en nuestro modelo de clases, en empleado guardábamos la información de contacto en un array de strings y ahí nos permitía introducir pues el teléfono, el email, cualquier información de contacto que nosotros tuviéramos de un empleado. Bien, eso lo que ha hecho es traducirlo al modelo relacional en una tabla relacionada con el empleado que ha llamado automáticamente empleado barra baja info contacto y luego teníamos ya nuestra tabla cliente. Aquí perfectamente le podemos consultar, como si se tratase de cualquier otro base de datos relacional. Y pues por ejemplo, vamos a hacer una serie muy simple. Y aquí tenemos la información que hemos introducido. Esto mismo que estamos haciendo desde nuestro, en este caso, cliente de Viver, lo podríamos hacer perfectamente desde nuestra shell, desde nuestro terminal, una sesión en Iris. Si nos vamos aquí abajo, que ya tengo abierto una sesión de nuestro terminal en el Space User, aquí simplemente lo que podríamos hacer es abrir la seda de SQL. Y aquí, de nuevo, podríamos hacer la misma query que hemos ejecutado antes. Vamos a ver que contiene la tabla info contacto. Como veis, aquí lo que ha hecho es introducir en una tabla distinta, es decir, nos lo proyecta como una tabla. Realmente, ya digo, como decíamos antes, los datos son únicos, están almacenados en el motor de Iris. Nos proyecta como una tabla diferenciada los contactos asociados a ese empleado y para ello crea también un ID único a cada uno de esos, de esa información de contacto. Bueno, no voy a entrar en detalle en cómo, cómo hace esto, pero bueno, ya os podéis imaginar más o menos cómo funcionaría. Aquí lo importante es ver que todo esto es de forma transparente a vosotros, al desarrollador. Con lo cual no tenéis que hacer ningún trabajo extra, de definir una proyección, mapeos, etcétera, etcétera. Bien, ya hemos visto que la definición de un modelo de clases, propio de la orientación a objetos, tiene su traslación automática y totalmente transparente a nosotros, al mundo relacional. La pregunta es ¿y al contrario? Y te puedes imaginar que la respuesta es que sí, pero vamos a verlo. Partiendo de nuestro ahora modelo relacional, vamos a añadir una nueva columna a la tabla cliente para recoger la fecha de alta del cliente. Lo podemos hacer desde cualquier cliente jdbc o odbc, lo podemos hacer desde el biviver y lo podemos hacer también desde nuestro portal, que es lo que voy a utilizar yo ahora para enseñártelo. Entonces, nos vamos al portal. Aquí ya estoy en el namespace user. Acordaos que el namespace era una base de datos, digamos, lógica. Por debajo puede haber varias bases de datos físicas distribuidas. Bien, ya estamos en nuestro namespace, estamos en la sección de SQL y aquí, lo primero es saber que tenemos en nuestra tabla cliente. Y aquí, aquí lo que tendremos es una sola fila, es un cliente de prueba y queremos añadir a esta tabla una nueva columna que sería la fecha de alta. Y lo vamos a hacer vía SQL. Con lo cual, lo que decimos es alter table, la tabla, mi tabla modelo cliente, que va a añadirle una columna que va a llamar fecha alta. Fijaos aquí, utilizo el underscore, que es típico en el mundo relacional y el tipo de datos, fecha. Ejecuto y ya la tenemos. De hecho, si ahora vuelvo a ejecutar mi consulta, modelo cliente, punto cliente, lo que vemos es que ya ha añadido la fecha de alta como columna, pero evidentemente esta columna está vacía. Bien, sin embargo, si ahora nos vamos al terminal y empezamos a agregar nuevas filas. Lo vamos a hacer para ello de forma automática. Vamos a generar filas aleatorias. Vamos a utilizar la herramienta, la capacidad del populate. Vamos a hacerlo así. Cuando creamos la clase modelo cliente, si te acuerdas, le hicimos heredar de la clase de sistema tanto por ciento populate. Y eso es, entre otras cosas, para tener esta posibilidad. La posibilidad de insertar filas aleatorias. Voy a decir que me dé la información por pantalla. Entonces, se ha insertado 10 filas. Aquí 10 objetos de forma aleatoria. Si ahora me voy al SQL. Como veis, ya ha generado para los campos nombre y supervisor. De supervisores ha utilizado de forma aleatoria referencias a objetos de tipo empleado que ya existan. Y como nombre, al detectar que es un campo string, es un alfanumérico, lo que ha hecho es generar alfanuméricos aleatorios. Nosotros, en la definición de las propiedades de una clase, podríamos indicarle que como método generador, para el caso de que utilicemos populate, utilizase algún método que generase nombres que pareciesen reales. Y ahora, como fecha de alta, como ves, se ha ido ya generando fechas en esta nueva columna que acabo de añadir un modelo vía SQL. Como si fuera un modelo totalmente relacional. Si nos vamos ahora al estudio, por ejemplo aquí, vemos que aquí todavía no tenemos esa propiedad fecha de alta. Sin embargo, aquí cuando intente compilar, va a conectar con el servidor. Le digo que obtenga los cambios, porque detecta que hay una diferencia en la estructura de esta clase, aquí. Aquí lo estoy viendo desde el punto de vista de clases. Y ahora ya tengo la propiedad fecha alta. La equivalencia de fecha alta sin underscore, en el modelo relacional, en la proyección relacional, es fecha alta con underscore. Igualmente, ahora esto, si volvemos aquí, podríamos hacer, voy a limpiar, pues otra vez, podríamos hacer, con nuestra shell de SQL, podríamos hacer las mismas consultas, y ahí lo tendríamos. Fijaos, al hacerlo desde SQL, por defecto, el formato de las fechas es formato interno, que son numéricas. Internamente, las fechas se almacenan en formato numérico. Muy bien, pues yo creo que con esto, más o menos, queda claro cómo podemos trabajar de forma indiferente, digamos, en el mundo de objetos, y en el mundo relacional. La proyección de uno a otro lo hace Iris de forma automática por nosotros, sin que nos tengamos que preocupar de nada. Nosotros podemos decidir, si cuando estamos haciendo, digamos, nuestra lógica de programación, si utilizamos SELECTs para recuperar información, o utilizamos la posibilidad de instanciar objetos para trabajar con esa misma información. Bueno, pues seguimos. A modo de resumen, digamos que al igual que podemos definir clases, y luego tenemos una proyección relacional de ese modelo, bueno, pues podemos olvidarnos de algún modo de la parte de clases, objetos, etcétera, y crear tablas, utilizando puros comandos SQL, como los que pongo aquí, en esta transparencia. Aquí tengo un primer comando, que es el Create Table, que creará una tabla al más puro estilo relacional, y además creará una clase asociada de forma totalmente automática. Iris ya se encargará, en este caso, de adaptar la sintaxis de los nombres de cada elemento a nombres que sean compatibles. En concreto, pues esta tabla, la tabla pruebas.nombre-d-tabla, pues tendrá una clase equivalente que se llamará igual, pero sin los guiones bajos. La columna ap-1, pues será en clases la propiedad ap1, sin guión. Y sabiendo esto, el comando SQL de abajo, lo que hará será definir un procedimiento almacenado nuevo, que en concreto le digo que lo incluya como método de clase en la clase pruebas.nombre-d-tabla. No vamos a entrar en esto, pero tenemos la posibilidad de definir, desde el mundo de la orientación a objetos, desde el mundo de las clases, tenemos la posibilidad de definir métodos que se van a proyectar como procedimientos almacenados, con lo cual la inversa también va a ocurrir. Vamos a poder definir procedimientos almacenados y decidir bajo qué nombre aparece el método, digamos, que representa o que implementa en el mundo de clases ese procedimiento almacenado. Como veis, las dos cosas las resuelve Iris de forma transparente, pero se tienen en cuenta en ambos modelos. Al final, lo que tendremos en el paradigma de objetos será, efectivamente, una clase en cuya definición ya se tendrán en cuenta las posibles consideraciones o diferencias cara a su proyección relacional. Yo las remarco aquí, pero en el fondo, como digo, esto es totalmente transparente cara al desarrollador, a no ser que quieras añadir cosas o introducir cambios a nivel de clase. Resumiendo, vemos que podemos definir nuestro modelo en el mundo de objetos o en el relacional y que automáticamente se proyecta en uno y en otro. De hecho, aunque no entre en detalle, en la propia definición de una clase persistente, tenemos atributos a nivel de clase, método y de propiedad que nos permiten decidir cómo queremos la proyección relacional si es que no queremos dejarla por defecto. Vemos, por ejemplo, aquí que podemos decidir el nombre de la tabla asociada a esta clase o el nombre SQL de la columna asociada a una propiedad o si una lógica implementada en un método determinado queremos que se proyecte o no como procedimiento almacenado, como decía antes. Muchas cosas en las que lamentablemente no podemos entrar, porque me extendería mucho. Así que vamos a centrarnos específicamente en ObjectScript y cómo podéis utilizar SQL directamente desde vuestro código ObjectScript. Utilizando SQL estático, lo que llamamos el SQL embebido, utilizando SQL dinámico. Bien, pues en ObjectScript podemos tener código SQL embebido para interactuar directamente con los datos desde una perspectiva relacional. ¿Y qué es el SQL embebido? Pues literalmente es utilizar sentencias SQL directamente en ObjectScript. Para ello, tenemos la directiva ampersand SQL o almohadilla-almodilla-sql que nos va a permitir intercalar sentencias SQL en nuestro código ObjectScript. Ambas directivas son prácticamente iguales, aunque la más utilizada y versátil a lo mejor es la ampersand SQL. Básicamente esta directiva nos permite eso, embeber código SQL que se resuelve en tiempo de compilación y se transforma en el código ObjectScript puro necesario para implementar el comando SQL que toque, sea un select, un insert, recorrer un cursor, etc. Como ves, ObjectScript puede interactuar a través de variables con el código SQL. A esas variables se les denomina variables host porque se definen en el contexto de objectScript que es el host aquí y las utilizamos con el código SQL tal cual, con el mismo nombre, simplemente precedidas del carácter dos puntos. Fíjate que esas variables host pueden ser escalares o multidimensionales. Si utilizamos una variable multidimensional que lo vamos a indicar incluyendo un paréntesis y no indicamos ningún subscript en ese paréntesis, lo que ocurrirá es que todos los resultados de la query se incluirán como subscripts numéricos en esa variable multidimensional y el número será el número de orden de esa columna en la definición de la tabla. Ojo aquí, no el número de orden en la select que estemos haciendo, sino el número de orden en la propia definición de la tabla. Eso lo puedes ver muy claramente en la definición de la sección storage de las clases persistentes. Si la utilizamos indicando el subscript o el nodo en que queremos almacenar el valor de esa columna, como vemos aquí en filas nombre, pues al final de la ejecución tendremos una variable multidimensional con X nodos, cada uno conteniendo el valor que toque, según la columna que le hayamos asignado. Muy importante que tengas en cuenta las variables que te muestro ahora en pantalla, sobre todo la SQL code. Es la única variable en que nos tenemos que fijar para decidir si la operación ha tenido éxito o no. Si ha habido algún problema, podemos tener más información del error en la propiedad del sistema tanto por ciento MSG. Esta propiedad la crea y le asigna valor iris automáticamente en el contexto de ejecución. No tenemos que hacer nosotros absolutamente nada, solo utilizarla en caso de error, claro, cuando lo necesitemos. Otras variables a tener en cuenta son las que te muestro aquí. Tanto por ciento ROW ID que nos dará el último ID afectado por operaciones de inserción, modificación, borrado, etcétera. O en el caso de, por ejemplo, utilizar un Fetch en un cursor, el ID que nos da es el afectado en la última iteración. Y la última variable que te muestro, tanto por ciento ROW COUNT, que nos indica en este caso el número de filas afectadas por ciertas operaciones. Y como ves en la pantalla, la directiva ampersand SQL, además de permitirnos embeber sentencias, SQL simples, también nos permite definir y trabajar con cursores. Como siempre, lo mejor va a ser verlo con un ejemplo. Te cuento lo que voy a hacer y te doy la opción de que lo hagas tú. Básicamente quiero crear una pequeña aplicación que se apoye en el pequeño modelo de datos que hemos definido. La aplicación me debe permitir obtener por pantalla algunos datos básicos de un empleado determinado y sus clientes asignados. Para obtener los datos del empleado, lo instanciaremos como objeto y para obtener sus clientes, optaremos por la vía relacional. Y para ello, me he creado una nueva clase, modelo.app, donde voy a crear dos métodos de clase. El que utilizaremos como usuarios de la aplicación se llamará clientes asignados y va a aceptar como parámetro el ID del empleado cuya información y clientes quiero ver. Este será el método que ejecutaremos desde el terminal. Internamente, este método llamará a otro que se llamará lista clientes general, que también recibirá por parámetro el ID del empleado y que hará ya el trabajo duro. Básicamente, utilizará SQL embebido para definir y ejecutar un cursor que se recorra la tabla modelo.cliente y obtenga los clientes asociados al empleado. Y lo que obtenga, lo listará en pantalla. Es un ejemplo sencillo, pero creo que te va a permitir jugar con las partes más importantes de SQL embebido. Te he dejado el template en el directorio templates barra modelo. Es el archivo app.cls y, como siempre, incluyo comentarios para ayudarte en la programación. Por supuesto, puedes hacerlo a tu estilo. Por cierto, he añadido algunos cambios a las clases para hacer uso de la funcionalidad que nos da la clase populate. Así puedo generar datos bastante parecidos a la realidad. No dejes de echarle un vistazo a eso. Para generar los datos, simplemente ejecuta el método ResetData de la clase modelo.util, que lo que va a hacer es borrar todos los datos de empleados y clientes y te regenerará 20 empleados y 100 clientes. Pues bien, vamos allá. Si quieres intentar hacerlo por ti mismo, tira de lo que te he mostrado en las últimas transparencias, pero tampoco te cortes en acudir a la documentación si hace falta. Si lo vas a intentar, este es el momento de darle al pause. Si no, pues continuamos. De acuerdo, pues vamos con ello. Vamos a implementar este ejemplo para utilizar el SQL embebido. Lo primero es tener un modelo de clases con datos poblados. Entonces, nosotros ya tenemos nuestro modelo de clases, tenemos nuestro modelo empleado, modelo cliente, ¿de acuerdo? Y lo único que necesitamos es poblarlo con datos que sean un poquito parecidos a la realidad y que, bueno, sobre todo nos permitan ejecutar estas queries y hacer este ejemplito. Entonces, lo que he hecho básicamente es crear una pequeña clase que se llama modelootil.cls con un método que lo único que hace es eliminar todos los datos de clientes y empleados y volver a recrearlos. Recrea 20 empleados y 100 clientes. Todo lo puedes tocar para que te genere más empleados o más clientes o menos. He retocado un poco también las clases, no me voy a meter en esto, pero he retocado las clases para que la generación que haga automáticamente el populate lo haga con datos que se parezcan a la realidad. Puedes luego ver las clases como han quedado para aprender un poco a cómo utilizar esta capacidad del populate. La verdad es que es muy útil y puedes ir, mientras vas creando tus clases, tus modelos, puedes ir definiendo ya como los prepopularías, valga el palabra, de forma que puedas generar bases de datos bastante parecidas de hecho a la realidad, de una forma muy sencilla, tan sencilla como te pongo aquí. Vale, pues vamos con nuestro template, con nuestra plantilla. Vamos a crear dos métodos, uno que es clientes asignados. Vamos a suponer que ya le pasamos el ID, el identificador del empleado del cual queremos la relación de clientes. Este método nos va a mostrar información del empleado y va a llamar después también al método lista cliente general que ya va a hacer el trabajo. Vale, pues ya tenemos el empleado aquí ID que nos está pasando por parámetro, lo primero que tenemos que hacer es instanciarlo. Aquí ya os pongo que utilicemos la variable tmp, da igual, pero bueno, es por si la utilizo luego más adelante, si queréis utilizar el template. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues esto es muy sencillo, simplemente nos vamos, tenemos el class, modelo empleado y hacemos tanto por ciento openID y el empleado que nos hayan pasado. Si es válido, tendremos un objeto en la variable tmp, con lo cual lo que hacemos es if isObject en tmp, seguimos adelante, y si no, devolvemos un error, generamos un código de status con un código de error 5000, no existe un empleado en el ID indicado. Este tsc, luego al final del método, es lo que se va a devolver como resultado del método. Vamos a suponer que está todo bien y lo primero que vamos a hacer antes de buscar esa relación de clientes es mostrar información básica del empleado. Vamos a mostrar en la primera línea cuál es el ID del empleado que hemos solicitado, cómo se llama el empleado, en la segunda línea el email y el móvil si lo tuviera ese empleado y en la tercera línea la provincia. Aquí lo que vamos a hacer es instanciar, que es lo que de hecho ya hemos hecho, es instanciar el empleado, esos datos, como si fuera objeto. Fijaos que en el siguiente, cuando lleguemos a lista cliente general, vamos a utilizar SQL embebido para acceder también a la información de mi modelo de clase. Aquí lo que te quiero mostrar es cómo puedes, digamos, utilizar los dos paradigmas de acceso a los datos de forma simultánea según lo que más te convenga. Aquí vamos con el empleado como si fuera un objeto. Entonces, para mostrar el nombre, pues simplemente aquí ya lo tengo en tmp y simplemente muestro el nombre. Para mostrar información del email y el móvil, acuérdate que esto lo almacenábamos cuando definíamos la clase en un array de strings, donde las claves de ese array pues era, me indicaban qué es lo que almacenaba de información de contacto ese array, si era un email, si era un móvil, si era un fijo, si era un teléfono de casa, del trabajo, lo que nosotros quisiéramos en ese array. Aquí lo que nos muestran, lo que nos piden es que mostremos si hubiera información del email y del móvil, con lo cual, las claves que almacenas esa información en mi array, en mi propiedad de tipo array que es infocontacto, será email en un caso y móvil en otro. Entonces, lo primero es llegar a la propiedad. Este es el objeto, punto, voy a la propiedad que se llamaba infocontacto. Esto yo sé que es un array y ahora, ¿cómo recojo datos de un objeto de tipo array? Eso lo voy a poner yo ahora, pero eso lo tenéis perfectamente en la documentación, en el classReference, puedes ir ahí y verlo. Sería con el método GetAt, y aquí entre paréntesis la clave. GetAtEmail, y el móvil exactamente lo mismo. Aquí, TEmpleado, Infocontacto, GetAtMobile. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora para la provincia, fíjate, aquí teníamos como acceder a una propiedad de tipo array, que es una colección, y la provincia estaba dentro de la propiedad domicilio, que era un objeto embebido. Es un objeto serial, es decir, es un objeto dentro de un objeto persistente. Entonces, hacemos lo mismo, TEm, vamos a la propiedad que era domicilio. Esto es un objeto, y ahora lo que voy a pedir es al objeto, su propiedad provincia. Fíjate como se accede con el operador punto, vas moviéndote, digamos, por la jerarquía de objetos referenciados. Bueno, pues con esto ya tenemos, digamos, la funcionalidad que nos mostraría información básica del empleado que estamos solicitando. Como siguiente paso, vamos a llamar ya al método lista clientes en general. Lo llamamos de esta manera, va a ser un método que nos devuelve un status, con lo cual lo voy a recoger, luego ya decido si hacer algo o no con él, en este caso sí, lo voy a volver aquí. Y la forma de llamarlo es con el punto punto lista cliente general. Y aquí le vuelvo a pasar la información que me han pasado a mí de entrada en el método clientes asignados, que es el ID de este empleado. Con esto ya tendría la primera parte, que es recoger el empleado, validar que existe, instanciarlo y mostrar información básica del empleado. Inmediatamente llamar al método que va a hacer el trabajo vía SQL de devolverme la lista de clientes asignados a ese empleado. Vamos a este método, lista clientes general. Y lo primero que nos dice es que establezcamos el formato de datos de salida igual a ODBC. Esto es una pequeña trampa para obligarte a mirar la documentación porque esto no lo he contado. Pero aquí básicamente hay una directiva que es la SQL Compile, que nos permite indicar antes de ejecutar, digamos, antes de entrar en la ejecución de nuestro SQL embebido, indicarle en qué formato tiene que devolvernos la salida de posibles SELECTs. Y en este caso, por defecto, va a ser formato interno, en este caso lo que le digo es que sea formato ODBC, formato interno o lógica. Sería lógica. Ahora le digo ODBC, con lo cual ahora, cuando definamos nuestro cursor y nuestro SELECT, que lo vamos a hacer inmediatamente, las fechas, por ejemplo, van a venir en formato ODBC y no en formato interno o lógico que sería un numérico. Vale, entonces definimos el cursor que vamos a llamar ListaC como SQL embebido. Para incluir SQL embebido en mi código BDSC utilizo la directiva ampersand SQL y dentro pues mi código SQL. En este caso va a ser un código de declaración de cursor. 12. Where Supervisor es igual al código del empleado. Pues aquí ya lo tengo. Al ejecutar este cursor, básicamente, este SELECT, básicamente lo que me devolvería serían todas las filas, es decir, todos los clientes con esta información, cliente ID, nombre y fecha de alta del cliente, que dependen de este supervisor, de este empleado. Vale, ahora ya abrimos el cursor igualmente como es SQL. Lo hacemos con el Fetch. Y ahora, importante, cuando trabajamos con SQL embebido, solo nos podemos fiar del SQL code. Como, digamos, comprobación de si ha habido algún error o no. Esta variable SQL code es una variable que, digamos, el propio entorno de ejecución va a poner a nuestra disposición. No lo tenemos que predefinir ni nada. Simplemente contamos con que existe y va a estar disponible. Con lo cual, lo que hacemos ahora es, si hay un error, es decir, si SQL code es menor que 0, lanzamos una excepción. ¿Cómo lanzamos una excepción? Con el comando throw. ¿Qué le decimos? Con un operador postcondicional, simplemente decimos si SQL code es numérico, ¿de acuerdo? Podríamos poner aquí un menor que 0, pero bastaría con componer SQL code, porque el valor 0 que es éxito en el caso de SQL embebido, el valor de SQL 0 es éxito, ojo, no verificaría la condición postcondicional, ¿vale? Es decir, esto, si yo dejara aquí SQL code, también valdría. En el caso de éxito, no se lanzaría este de 0, porque en caso de éxito, SQL code es igual a 0, que es equivalente a false. Lo voy a dejar así, que queda más limpio. Y aquí lanzo la excepción. ¿Qué hago? Construir una excepción. Construir una excepción en base a un código SQL code. Esto también lo podéis ver en la referencia de clases, pero la excepción .SQL, uno de los métodos que tiene es create from SQL code. Y aquí, simplemente, lo que le pasamos es el código SQL code que me podría retornar, que sería un negativo, indicando error. Y la variable, también, que el sistema pone a mi disposición durante la ejecución, en el contexto de ejecución, es la 30% MSG, con el mensaje que contiene toda la información, el mensaje de error, con toda la información relativa a ese error. ¿De acuerdo? Entonces, si ha habido algún error, lo que hago es lanzar una excepción, que me va a ir al final, al catch, la va a recoger, va a generar el status y va a retornar. Si todo ha ido bien, entonces, simplemente vamos a recorrer la lista. Lo primero es crear la cabecera, aquí no me complico, simplemente la dejo pintada en el template. Utilizo esto que es un truco para el terminal, para ir posicionando el cursor horizontalmente en estas posiciones, así voy manteniendo un poco, bueno, un formato un poco más limpio de la cabecera. Y aquí vamos a ir a hacer ya el loop para recoger esta información. Lo primero que hacemos es un fetch inicial. Uy, aquí acabo de ver que no era un fetch, es un open lo que tengo que hacer aquí. He dicho fetch antes, bueno, aquí hacemos el fetch inicial. Y ahora, simplemente, aquí ya tendría en memoria, si he obtenido algún dato, tendría en memoria, digamos, los datos en las columnas, la primera fila, las columnas de la primera fila, que me retorne este cursor y tendría el valor de sql igual a cero. Si el cursor, si el shell se ha ejecutado con éxito, pero no hay ninguna fila, tendría sql igual a 100, con lo cual, pues no me merecería la pena empezar el bucle. Por eso, el hacer el primer fetch fuera del bucle. Bien, hago el primer fetch, si ha habido al menos una fila, voy a tener sql igual a cero. Y aquí empezamos a mostrar datos por pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente con nuestro write. Salto de línea. Y aquí, pues podría hacer directamente, clyid, que son las variables host, clyid, non-cly, fecha de alta. Non-cly, fecha alta. Perdón, los dos puntos me sobran. Aquí lo único que quedaría un poco feo, con lo cual, lo que voy a hacer es justificarlo. Voy a hacer aquí un justify, declive, pues a 8, aunque he dicho que había aquí, posición 13, luego me voy a la posición 13 también. Y voy a justificar también el nombre del cliente. Pues... Bueno, voy a poner primero... No, 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 no lo voy a justificar, lo voy a dejar al final. Que era ese el orden que he puesto en la cabecera. Non-cly. Y fecha de alta justificada a 12. El non-cly. Y nos la llevamos a la posición, a partir de la posición 30. Aquí habríamos impreso o mostrado en pantalla la primera fila que ha capturado este Fetch. Y hacemos... Y ya estamos en el Loop. Con lo cual, aquí lo único que tenemos que hacer es seguir haciendo Fetch. De la siguiente fila, si la hubiera. Si ha habido algún error, pues vamos a lanzar otro Through. Y básicamente, aquí sí, vamos a poner esto SQL menor que 0. Porque aquí, cuando ya no queden más filas, el SQL va a ser igual a 100. Y eso, en el fondo, no es un error. Es simplemente que no hay más datos. En el otro caso, en el caso del Open, no íbamos a tener nunca un SQL Code igual a 100. Era o error o éxito. Aquí sí, aquí sí podemos tener un 0 o un 100. O luego en números negativos si ha habido un error. Entonces, sólo queremos hacer un Through si ha habido un error. Es decir, si el SQL Code es menor que 0. En ese caso, pues hacemos exactamente lo mismo que hacíamos arriba. Creamos nuestro Objeto Excepción de tipo SQL y lo creamos con el SQL Code. Y aquí le damos el SQL Code y el mensaje. Con lo cual, ya lo tenemos. Aquí ya tendríamos, hacemos un Fetch. Es que no hay más filas o que me he encontrado algún error. Hago un Throw. Que no hay más filas. El SQL Code será 100. Si el SQL es 100, ya no voy a salir del bucle en la siguiente relación. Ya no voy a volver a intentar pintar esto. Mientras el SQL sea igual a 0, sigo dando vueltas en el bucle y sigo pintando líneas. Con lo cual, aquí ya lo tendríamos, tendríamos nuestra lógica de negocio. Lo único que nos quedaría es cerrar, eso no se nos tiene que olvidar, cerrar nuestro cursor. Close Lista C. Y en principio, compilamos. De acuerdo. A ver, que no haya ido ningún problema. Compilamos. Ok. Y ahora simplemente nos falta probarlo. Vamos a coger algún empleado que tenga varios. Pues el 11. Y además el 11... a ver si tiene información... Bueno, vamos a poner el 11 y ya veremos la información que nos saca. Do Class Modelo App Clientes asignados al empleado 11 hemos dicho. No nos muestra, pero si tenía. Con lo cual, algo ha pasado. Vamos a ver que error tenemos. Método no existe. Get. Vale. GetArt. Ok. Vale, vale. El fallo está aquí. Esto es así. De acuerdo. Compilamos. Volvemos. Vamos a escribir de todo. Compilamos pantalla. Y vamos otra vez. Y aquí tenemos nuestros datos. Vale. No tiene ni email ni móvil. Vamos a buscar uno que tenga email y móvil para que lo veamos también aquí mostrado. Vale. Vamos a ver. Mejor aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, el 7. El 7. Vamos a probar con el 7. De acuerdo. Muy bien. Pues… Visto. Bueno. Visto el SQL estático o embebido. Este está bien cuando tenemos claro qué query ha de ejecutarse y siempre es la misma. Y solo varía el valor de los parámetros en la cláusula WHERE. Pero, ¿qué hacemos cuando no sabemos exactamente la query que tendremos que ejecutar? Bien. Pues, para eso tenemos el SQL dinámico. Con el SQL dinámico, decido en tiempo real, en el momento de la ejecución, qué sentencia SQL ejecuto. Al contrario de lo que pasaba con el SQL embebido, que como decía, serían sentencias SQL fijas. La funcionalidad que nos va a permitir trabajar con SQL dinámico está implementada en el paquete tanto por ciento SQL. Donde verás que hay varias clases. Verás que en el paquete tanto por ciento library hay también algunas clases que puedes utilizar. Se mantienen básicamente por compatibilidad. En todo caso, me voy a centrar en las que tendrías que utilizar para nuevos desarrollos que son del paquete tanto por ciento SQL. Y, en concreto, se trata fundamentalmente de dos clases, que son las que tenemos en pantalla. La tanto por ciento SQL statement y la tanto por ciento SQL statement result. La primera nos permite definir un objeto contenedor de una sentencia SQL, prepararla y ejecutarla. Como detalle, en esta clase, tanto por ciento SQL statement, podemos indicar el formato de valores de las columnas. Para eso, tenemos la propiedad tanto por ciento SELECT MODE. Por defecto, nos mostrará todo en formato interno, pero podemos cambiar el valor si las queremos en formato interno, o sea, en formato interno lógico, o de BC o display. Que es cuando, por ejemplo, quiero que se muestren según el formato definido en las propiedades de la clase asociada. Ojo aquí, si jugáis con el tanto por ciento SELECT MODE, porque puede no aplicarse uniformemente. Por ejemplo, en el order siempre se aplica el formato lógico para ordenar. A las funciones, se les pasa también el valor lógico, independientemente del tanto por ciento SELECT MODE. En fin, echa un vistazo a la documentación si lo tienes que usar, más que nada para evitarte sustos, si ves que algo no te cuadra. Bueno, volviendo a lo que decía, tanto por ciento SQL punto statement, nos permite ejecutar una sentencia SQL. El resultado de esa ejecución es otro objeto, en este caso de tipo tanto por ciento SQL, statement result, que es la segunda clase que te muestro aquí, y que tiene la lógica que necesitamos para trabajar con ese resultado. Por ejemplo, en el caso de que nos devuelva una lista de resultados, porque hayamos ejecutado una SELECT, pues vamos a disponer de varios métodos que nos permiten iterar por esa lista y obtener los valores de las columnas o filas. Aquí, básicamente, utilizaríamos los métodos tanto por ciento NEXT y tanto por ciento GET. Tanto por ciento NEXT para recorrer las filas resultantes, avanzar de una a otra, y tanto por ciento GET para obtener el valor de una columna según su nombre, o si no conocemos el nombre, pero sí la posición de la columna, cuyo valor queremos obtener, utilizaríamos tanto por ciento GET data, pasándole como parámetro el número. Otra forma muy cómoda de obtener el valor, si conocemos el nombre de la columna, es con el propio nombre, como si fuese, en este caso, una propiedad del objeto STATEMENT RESULT, que también lo veis aquí. En fin, como ves, hay otras funcionalidades ya preconstruidas que te pueden ser útiles, pues como podría ser el método tanto por ciento SEC DIRECT, que crea el statement, prepara y ejecuta la query, todo en uno, o los métodos tanto por ciento PRINT, tanto por ciento DISPLAY, tanto por ciento DISPLAY FORMATED, de la clase tanto por ciento SQL STATEMENT RESULT. Ahí te los dejo para que te sirvan de referencia. Es conveniente que le des un vistazo a la documentación cuando tengas que usar en serio estas clases. Está muy bien explicado y así verás todas las posibilidades y escenarios que son muchos. Lo que te muestro aquí en pantalla es un ejemplo básico, aunque, como digo, en la documentación tienen más. Antes de pasar a hacer un ejemplo práctico nosotros, vuelvo a remarcar la importancia de las propiedades tanto por ciento SQL CODE y tanto por ciento MESSAGE asociadas al resultado. En el caso de SQL DINÁMICO, igual que pasaba con el SQL ENVEBIDO, el valor de tanto por ciento SQL CODE, en este caso con porcentaje, ojo, es del único del que te podrás fiar a la hora de saber si la operación SQL se realizó con éxito o no. Y en tanto por ciento MESSAGE tendrás la información sobre el error. Vale, pues vamos con nuestro ejemplo. Vamos a retomar el ejemplo anterior, pero pediremos por pantalla las columnas que queremos mostrar con la información del cliente y una columna por la que queramos ordenar la salida. Igual que antes, puedes intentarlo tú mismo. De hecho te invito a hacerlo. Es la mejor forma de aprender. En la plantilla, verás que hay dos métodos que no hemos utilizado hasta ahora, que son el listado CUSTOM y el lista CLIENTER DINÁMICA, que es el que va a hacer básicamente el trabajo. Recibirá como parámetro la parte del SELECT con los campos de información del cliente y el posible ORDER BY si es que lo hemos elegido. Básicamente, con eso compondrá la query sobre modelo.cliente, la ejecutará y mostrará los resultados. El otro método, listado CUSTOM, lo utilizaré básicamente para pedir información al usuario. Una vez la tenga, desde el listado CUSTOM llamaré al método que habíamos implementado antes, que es clientes asignados, para reutilizar la parte de la cabecera inicial del empleado y todo esto. Le voy a añadir un par de parámetros adicionales, la SELECT y el ORDER BY, que me servirán para distinguir si la consulta es estática o dinámica. Básicamente, si no me pasa nada en esos parámetros, seguiré llamando al método que hemos hecho antes, el LISTA CLIENTES GENERAL. Y si me pasa algo en PSELECT, pues llamo al nuevo, a LISTA CLIENTES DINÁMICA. Echa un vistazo a la plantilla, que así de palabra, igual es más lío. Y dale al POSE, si quieres intentarlo por ti mismo. Si no, continúa. De acuerdo, pues vamos a partir del ejercicio tal y como lo dejamos antes. Cuando hemos hecho el ejemplo de SQL embebido, vamos a hacer ahora el SQL DINÁMICO. Ya ha añadido dos métodos en la plantilla, que es el LISTADO CUSTOM, como te comentaba, y el LISTADO CLIENTES DINÁMICA, que es el que va a hacer todo el trabajo. En el LISTADO CUSTOM, lo que vamos a hacer es construir el SELECT, es decir, cazar la información de qué columnas queremos mostrar y por qué columna, si es que quiero ordenarlo, por qué columna querríamos ordenarlo. Este método va a llamar a CLIENTES ASIGNADOS, que es el método que hemos hecho antes. Le vamos a tener que añadir un par de parámetros para poder pasarle la nueva información sobre las columnas a mostrar y por qué columna ordenar y este método CLIENTES ASIGNADOS va a llamar a LISTADO CLIENTES DINÁMICA, que es el que al final va a hacer todo el trabajo y donde va a estar nuestro SQL DINÁMICO. Entonces, empezamos. LISTADO CUSTOM, lo primero es preguntar por las columnas que queremos obtener del cliente y en qué orden. Entonces, una forma fácil de hacerlo, por no complicarnos demasiado la vida, como sabemos cuáles son las columnas que tiene esta clase, que es CLIENTE ID, NOMBRE y FECHA DE ALTA, pues le asignamos un código numérico a cada columna y si nos introducen 1,2 es porque quieren el CLIENTE ID y el NOMBRE, o 2,1 es porque quieren NOMBRE y CLIENTE ID. 1,2,3 CLIENTE ID, NOMBRE y FECHA DE ALTA, 3,2,1, FECHA DE ALTA, NOMBRE y CLIENTE. Es decir, también marcamos no sólo la columna o columnas que queremos mostrar, sino el orden en que queremos mostrarlas por pantalla. Y luego hacemos algo similar para la columna por la que quiero ordenar esa salida por pantalla. 0 es sin ordenación, 1 si quiero ordenar por CLIENTE ID, 2 por NOMBRE y 3 por FECHA DE ALTA. Lo primero es construir las columnas del SELECT. Para eso lo que vamos a hacer, aquí ya suponemos que tenemos el ShowCool cargado, entonces esto simplemente sería un loop, un FOR. Va a hacer tantos loops en este FOR como el número se haya indicado en el ShowCool. Si ha añadido 1 o 2, la longitud del ShowCool visto como STRING va a ser 2, con lo cual va a hacer dos iteraciones en este loop. Hacemos el FOR, lo que haríamos es cazar en cada iteración uno de los números. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el extract. En función del número que sea, me estará indicando si el nombre de la columna es CLIENTID o NOMBRE o FECHA DE ALTA. ¿Cómo lo hago esto? ¿Cómo hago esa equivalencia? Con un CASE. Aquí lo que tendría que tener es, voy a ponerlo así primero, un CASE, o sea por ejemplo, sería SET, pues texto seleccionado, para el SELECT, sería un CASE de un extract, del ShowCold, para la iteración, el número de iteración. Y aquí tendría que decir, bueno pues si es 1, es que me han pedido DIENTEID, si es 2, me han pedido NOMBRE, si es 3, me han pedido FECHA ALTA. Fijaos que aquí es el campo de la columna relacional, el nombre relacional. Y por defecto, pues me han pedido el ID. Esto sería para que veáis cómo utilizar el CASE. Realmente tendríamos que ir dándole forma, digamos, a la parte de columnar del SELECT. Entonces cada iteración tendría que añadir el nombre a este SELECTXT. Quiero construir, quiero construir algo así. CLIENTEID, NOMBRE, FECHA ALTA, por ejemplo. Sería un ejemplo. Entonces, por un lado, aquí tendré que ir concatenando con cada iteración. Pero claro, aquí me falta la coma. Entonces, aquí tendré que tener un separador. Que la primera vez que se entre, la primera iteración, este separador no puede contener nada. Porque entonces empezaría aquí con coma. ¿De acuerdo? Y esto sería incorrecto. Con lo cual lo que hago es inicializarlo fuera. Bueno, a la vez ya inicializo el SELECTXT. E inicializo también el separador. Y solo tras la primera iteración, aquí ya le pongo el separador que sea una coma. ¿De acuerdo? Con lo cual, como resulta de este loop, de este FOR, me habré construido la parte de la SELECT, donde se relacionan las columnas en el orden que las quiero mostrar. Vale, ahora me voy a construir la cláusula de ORDER BY, si es que me han indicado algo. De nuevo, lo que vamos a hacer es utilizar el CASE. Entonces, aquí sería, SET ORDER BY igual a… Como hemos dicho, solo vamos a admitir una cláusula de ordenación. Aquí ya no tengo que encatenar nada, ni tengo que hacer un LOOP ni nada. Pero el mecanismo es el mismo, lo hacemos con un CASE y un STRACT. ORDER CALL, aquí lo estamos tratando como si fuera un STRING. Si en la posición 1 hay un 1, pues entonces, aquí quiero un ORDER BY, me están pidiendo un ORDER BY, ORDER BY CLIENTEID. Si hay un 2, me están pidiendo un ORDER BY, y un 3, ORDER BY fecha alta. Y por defecto, nada. Es decir, por defecto no construiría cláusula ORDER BY para este SELECT. Bueno, pues ya tengo la parte del SELECT. Ya sé que es de la tabla modelo cliente, con lo cual no necesito construirlo por ahora entero. Y el ORDER BY. Y ahora voy a llamar al método, tenemos que llamar al método principal, clientes asignados. Que ya habíamos construido la parte para mostrar información básica del empleado. Vamos a llamar a este método principal, pasándole como argumentos adicionales que tendremos que añadir al método, esta información del SELECT y del ORDER BY. Entonces, hacemos la llamada y luego vamos a modificar el método. Clientes asignados, por supuesto el empleado ID y estos y la nueva información de SELECT. TXT y ORDER BY. ¿De acuerdo? Pues este método ya lo tendríamos y ahora nos vamos a clientes asignados para modificarlo. Subimos hacia arriba. Y aquí necesitamos dos parámetros nuevos. Uno va a ser el SELECT. Y otro va a ser el ORDER BY. Vale, esto lo dejamos tal cual. Aquí es donde mostramos la información del empleado. Y aquí es donde vamos a tener… Aquí… Aquí… Me he pasado… Aquí… Es donde vamos a hacer ya la distinción. Y aquí simplemente lo que diremos es… Bueno… Si PSELECT es igual a blanco… Pues sigo llamando al método que había hecho antes… De clientes generado. Y en caso contrario… Pues… Voy a llamar al método de lista cliente dinámica que luego codificaremos. Que es el que decíamos que iba a hacer todo el trabajo también. Pero con SQL dinámico. Lista, clientes, dinámica. Y le pasaremos el ID del empleado. Y le pasaremos la SELECT. Y el ORDER BY. De acuerdo… Y con esto tendríamos todo el trabajo que necesitamos en la parte de clientes asignados para adaptarlo a lo nuevo. Y ahora nos vamos a lista clientes dinámica. Y aquí empezamos a configurar. Vale. Aquí vamos a recibir el empleado ID. El SELECT con los campos. Y el ORDER BY. Vale. Lo primero que vamos a hacer es quitar cualquier espacio sobrante. Tanto a la izquierda como a la derecha. Y posibles espacios duplicados o lo que sea. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer con un STRIP. Además vamos a convertir todo a mayúsculas. Tanto el ORDER BY como la parte del SELECT. Entonces, para ir paso a paso. Vamos a utilizar la variable TSELECT UPPER. Lo primero sería para los espacios en blanco. Con ZSTRIP. Si os acordáis. ZSTRIP. Le paso el TSELECT. Y como acción, lo que le digo es que a izquierda y a derecha, elimine los espacios en blanco. Y además también, esto ya me valdría. Pero además también quiero que lo reduzca a uno en el caso de espacios duplicados. Para eso es con el igual. Acordados que esto era la parte de acciones en el ZSTRIP. ¿Vale? Con esto habríamos hecho el ZSTRIP del PSELECT. Y ahora lo quería pasar todo a mayúsculas. Para eso vamos a utilizar el ZCONVERT de esta cadena. Y lo pasamos a mayúsculas. Lo mismo hacemos con el ORDER BY. Con lo cual esto lo voy a copiar. Entero. Y aquí simplemente ORDER BY UPPER. Y aquí PORDER BY. De acuerdo, ya lo tenemos. Lo siguiente es, si hemos llamado o alguien nos llama este método con PSELECT igual a blanco, pues salimos con este error. Igualmente, si el PORDER BY no empieza PORDER BY, salimos también con error. Y así evitamos inyección de cualquier tipo de código SQL. No nos complicamos la vida con esto. Entonces, lo primero, aquí directamente lo que hacemos es RETUND con el operador POSCONDICCIONAL, dos puntos. Si PSELECT es igual a blanco, pues lo mismo que nos indica aquí. Copiamos. Y aquí lo mismo. Aquí, como lo que me espero es una cadena con ORDER BY en mayúsculas, sé que la primera parte de la cadena, los ocho primeros caracteres de la cadena de hecho, tienen que ser ORDER BY. Con lo cual, aquí lo que hago es una comprobación. También utilizo el STRUCT. STRUCT de ORDER BY UPPER del 1 al 8. Si esto es distinto a ORDER BY, pues salgo con error. Y salgo con este, ERROR DE STATUS. SYSTEM ESTATUS ERROR. SYSTEM ESTATUS ERROR. OK. Vale. Con lo cual, si llego aquí, es que tengo una SELECT y tengo un ORDER BY. O que puede ser espacio en blanco. Bueno, aquí tendría que ponerle una condición para permitir también el espacio en blanco. Entonces, aquí sería, AND ORDER BY UPPER distinto de espacio en blanco. Vale. Si el distinto de espacio en blanco y el distinto de ORDER BY, entonces algo me han pasado que no es correcto. De acuerdo, entonces aquí ya tengo el SELECT y el ORDER BY, ya cuento con ello. Y vamos a construir la QUERY y esta ya es la parte más fácil. Aquí simplemente hago un T QUERY, QUERY, SELECT, ya tengo esto en mayúsculas. UPPER, FROM, SELECT, MODELO CLIENTE, WHERE, SUPERVISOR, igual a lo que me pase el nuevo por parámetro. Y aquí el ORDER BY si lo hubiera. Con lo cual esta es la QUERY que yo quiero ejecutar. Quiero que me muestre los datos internos en formato dbc. Es decir, al revés, no quiero tener una fecha en formato interno que sería numérico. No inteligible, a priori, con lo cual cambio el SELECT MODEL a 1. T SQL STAT, si te fijas, la he definido aquí, la he definido y la he creado. He creado un objeto, una instancia de un objeto SQL STATEMENT, nueva, a la vez que defino la variable. Con lo que ahora simplemente la cualifico. Esta propiedad, T SQL STAT, SELECT MODEL igual a 1 para indicarle que las salidas sean formato o dbc. Y ahora simplemente ejecuto la QUERY que la voy a recibir en la variable TRS que he definido previamente aquí, que es de tipo STATEMENT RESULT SET. Que es el tipo de objeto que me va a resultar de ejecutar el ESSEC DIRECT. Que lo vamos a hacer ahora mismo sobre SQL STATEMENT. Aquí ya le paso. Esto lo podríamos ejecutar sin pasarle como referencia un SQL STATEMENT, el ESSEC DIRECT. Y él lo crearía. Pero entonces no podríamos haber indicado previamente, por ejemplo, que el SELECT MODEL es igual a 1, que lo quiero en formato dbc. Con lo cual para poder hacer eso, interactuar con el SQL STATEMENT antes de lanzar ninguna QUERY, lo creamos previamente y lo tenemos que pasar en el ESSEC DIRECT para que utilice este objeto SQL STATEMENT y no otro. Vale, pues aquí me va a devolver, o sea, le paso como referencia también en la QUERY. Y aquí el ID que sería el argumento que va a pasar, que va a sustituir aquí en la ejecución. Vale, si encuentro algún error aquí, quiero salir, quiero lanzar un throw, una excepción. Y aquí importante, acuérdate, para saber si todo ha ido bien en la parte de SQL, tanto sea dinámico como estático, hay que referirse a la variable SQL CODE. En el caso del SQL dinámico, el 80% SQL CODE. Vale, que tendremos en el STATEMENT RESULTSET. Entonces, lo que hacemos es lanzar un throw si en el resultado SQL CODE es distinto de 0. ¿Qué lanzo? Pues una excepción, que esto ya lo hemos visto. Excepción. SQL. From SQL CODE. Y le pasamos el código de error y le pasamos el mensaje de error. Si no hay errores, seguimos adelante y creamos la cabecera. Como es dinámica, la cabecera también la tengo que generar en ese momento. Esto, bueno, lo he dejado ya hecho aquí en la plantilla. Básicamente, se recorre el PSELECT utilizando como separador la coma. Y para cada campo, los trae con un PIS. Y lo va mostrando en terminal con una separación de 25 caracteres en cada iteración. Es decir, el primero será I1-1 es 0. Es decir, lo va a poner a la izquierda del todo. En la siguiente iteración, va a ser 25 caracteres a la derecha. En la siguiente 25 caracteres a la derecha. Y así sucesivamente. Y al mismo tiempo, va construyendo la línea de separación. Según el número de campos que haya, etc. Y por último, cuando sale del loop. Que ya habrá pintado el número de los campos. Pinta la línea. ¿Vale? De acuerdo. Y aquí ya simplemente entramos en la parte final. Que es crear nuestro loop. Pero por el ResultSet. Con lo cual aquí. Pues haremos un while. Trs. Con el método next. Mientras este sea true. Significa que hay filas. Entonces para cada iteración. Saltamos de línea. Y aquí tampoco sabemos. A priori, el nombre de las columnas. Ni el número de columnas. Ni nada. Con lo cual hago un for para recorrerlo. De 1 a el número de filas. Perdón. El número de columnas. Que me hayan pasado en el select. Me da igual el nombre. Aunque lo podría hacer por nombre. Aquí. Pero por posición también me sirve. Y hago lo mismo que he hecho para pintar la cabecera. Y ahora. Pues lo hacemos aquí. Por. Y menos 1. Y ahora. El valor. De la columna. Lo voy a hacer por posición. Con getAtA. Es por posición. La posición. Que me marque la iteración en la que estoy. Y aquí me falta. Vale. Y aquí me sobra. Vale. Y salgo de igual. Con write. Vale. Y ya lo tendríamos. Ahora vamos a compilar. Ha compilado bien. Otra vez por si acaso. Vale. Ha compilado bien. Y ahora simplemente vamos a probarlo. Para eso nos venimos al terminal. Y aquí. Pues ejecutamos. El método. Listado custom. Para un cliente. Vamos a ver. Que tenga alguna información. Por ejemplo el 7. Que nos va a dar datos suyos. Vale. Y está asociado a clientes. Entonces. Hacemos aquí. Para el 7. Nos dice que columnas queremos mostrar. Y el orden. Entonces. Pues por ejemplo. Quiero que me lo muestre por fecha de alta. Y nombre. No quiero el id. Y que me lo ordene. Pues por fecha de alta. Y ahí la tenemos. Nos da información general. Del cliente. Con su email. Acordaos que lo saca de un array. De info contactos. Que es un array. Es un tipo de objeto. Dentro del objeto persistente. La provincia. Que era un objeto serial. El domicilio. Y luego. La relación de clientes. Con esta query dinámica. Que habrá creado. Por fecha de alta. Y nombre. Ordenado por fecha de alta. Y con esto. Ya te he mostrado. Las dos formas más comunes. De acceder a los datos. Desde Object Script. Vía SQL. Y has visto. Como al mismo tiempo. Que estamos. Trabajando con cursores. Tablas. Y filas. Dentro de tablas. Trabajamos con clases. Objetos en memoria. Etc. Así podemos estar. Actuando. Sobre la misma información. De forma. Simultánea. Desde varios paradigmas. O modelos. De acceso. Bueno. Y aquí cierro. El bloque. De SQL. Y este tutorial. Que me dejo. Pues mucho. La verdad. Pero no pretendo cubrir. Toda la funcionalidad. Sería. Poco menos que imposible. No hemos comentado. Algunos comandos. Que también. Son importantes. En Novia Descript. Como el Open. Use. Close. Que nos permite. Hacer gestión. De comunicaciones. O algunas funciones. Como la $arcir. $char. Entre muchas otras. Tampoco. Entrado. En lo que son. Las colecciones. De tipo lista. O array. En orientación a objetos. O en cómo se definen. Y para qué. Las relationships. Y su similitud. Con las foreign keys. En SQL. Nos dejamos. También. El tema. Del código generado. Herramienta. Que es muy importante. Tanto por ciento. JSON adapter. Y formater. No hemos entrado. En las APIs nativas. Para conexiones. Desde aplicaciones. Clientes. Basadas. En Python. Java. Donnet. Tampoco. He mencionado. El framework. Para almacenar. Documentos. JSON. Que implementamos. En el paquete. Tanto por ciento. Doc TV. En el caso. De SQL. No he entrado. En la implementación. De triggers. O la definición. De índices. Que es un tema. De índice. Y los índices. De tipo. Bitmap. Que son más propios. Quizá. De entornos. All up. Pero en Internet. Systems. Incorporó. En su plataforma de datos. Ya hace años. En el entorno. LTP. Transaccional. No hemos hablado de temas de permisos y privilegios de acceso, que pueden ser a nivel de tabla o de fila. Tampoco hemos visto cómo un procedimiento almacenado puede verse como un método de orientación de objetos y a la inversa. No hemos trabajado mucho los campos calculados, apenas un ejemplito. Al igual que podemos tener propiedades calculadas en objetos, podemos tener campos calculados en SQL, de hecho, implementado uno, implementado el otro. No hemos visto la gestión de streams o de un layers en SQL. Tampoco hemos entrado en la posibilidad de importación de scripts SQL, que está ahí, o las herramientas para análisis y mejora de rendimiento que existen, mejora de rendimiento basadas en el uso de vuestra aplicación en particular. En fin, sé que se quedan muchas cosas en el tintero, pero como te decía antes, si no, esto no sería un tutorial 1.0.1, aunque le haya puesto 2+. Aunque sí he querido que tenga un contenido suficientemente avanzado como para permitirte caminar más o menos solo a partir de ahora. Si lo he conseguido, me alegro. Habrá valido la pena el esfuerzo. Si te ha sabido a poco, pues no te preocupes porque tienes muchísimos más recursos para aprender en nuestra web y a través de cursos oficiales. En todo caso, por mi parte, de verdad, ha sido un placer acompañarte en tus primeros pasos en el mundo de ObjectScript. Como dicen por ahí, Happy Coding. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!